Fui caminando, caminando, caminando por toda la calle principal, para allá, para abajo, donde estaba la estación de ferrocarril. Ahí en la estación de ferrocarril, hay un barrio que se llama el barrio El Central. El Centralito. El Centralito. Entonces, ahí fue, llegué yo a una cantina que se llamaba El Cadillac. Y entonces, llegué ahí, ¿me entiendes? Y todo, y vi de mucha gente adentro. Pero eran puros músicos todos. Todos eran puros músicos. Unos estaban jugando dominó, otros estaban jugando barajas, otros estaban jugando billar. Y ahí sentados, ahí en la barra, me encontré yo a Cornelio, me encontré también al muchacho que andaba con él. Y estaban ellos ensayando, estaban ensayando ahí. Cuando llego yo y le digo, oye, ¿me prestas el acordeón? Y dice, no, hombre, este pa' ya, hombre, que vas a saber tú tocar el acordeón. Y se me quedaba viendo Cornelio así. Y luego, sí, hombre, préstamela, déjame tocar una polca. Déjame tocar una polca. Y digo, Cornelio, préstasela, pues a lo mejor sí sabe. ¿Y ahí? Y entonces me la prestó y comencé a tocar una polca que se llama Rosana y que se ponen todos de pie. Todos los que estaban jugando y todos, todos, me rodearon todos ahí. Y comenzaron a ver, no, de volada, me sobraron compañeros para trabajar ahí. Uno dijo, no, vente conmigo, vente conmigo, yo te doy la pega. Así le decíamos antes, yo te doy la pega, vente conmigo. Y me pusieron el niño, vente niño, vente conmigo. Vamos, vamos a ir al sindicato de músicos. Vamos, vamos.